La Teoría del Bien Común Buenas noches prácticamente Buenas noches Bien, muy bien ¿Cansado después de hablar y explicar? Un poco sí ya, como tarde ya todo el día, pero feliz en el corazón Bueno, pues en todo caso vamos simplemente a intentar resumir a nuestros televidentes pues algunos de los aspectos que hemos podido escuchar después además de ese intenso debate también con el público que ha querido participar, lo cual eso siempre es positivo Lo primero que le querría preguntar, los datos que ha ofrecido usted sobre el interés de los ciudadanos alemanes y de los ciudadanos austríacos sobre su interés en unas encuestas buscando un nuevo modelo económico Son países que nosotros entendemos aquí en España o en el Mediterráneo o aquellos que sufrimos la crisis con más virulencia que pensamos que su modelo económico es más estable, que vive mejor ¿Por qué a pesar de ello buscan un nuevo modelo económico? A lo mejor una de las muchas contradicciones consiste en que cuanto más éxito el modelo tiene más absurdo se vuelca porque la meta no es satisfacer las necesidades sino aunque ya estén satisfechas todas las necesidades el modelo crea más necesidades artificiales por una parte y nos roba de todo sentido y la pérdida de democracia en un país de aparente bienestar material a lo mejor duele aún más que en un país un poco más pobre porque en un país poco más pobre se entiende que la falta de democracia es la causa de la pobreza pero en un país un poco más afluyente la pérdida de democracia revela un problema mayor un problema muy profundo, muy sutil que nos hace sentir muy a disgusto a las personas hasta en Austria y en Alemania hemos escuchado hablar de países como Austria, Alemania, de todos los países incluso países que han tenido sus revoluciones en el mundo árabe yo a veces pienso que la conclusión puede ser que al fin y al cabo sea de donde sea la gente el objetivo es vivir bien ¿eso está en el sustrato del bien común y su teoría económica? eso es en sustrato porque lo que llevo haciendo este año es investigar en todas las fuentes del mundo que encuentro y siempre encuentro la misma esencia el arte del buen vivir es la sabiduría de los indígenas de Latinoamérica y las mismas consecuencias las han concluido las escuelas de sabiduría en todo el mundo las religiones en todo el mundo y las tribus indígenas en todo el mundo o sea realmente es el meollo el arte del buen vivir y los valores fundamentales que son creo que el fundamento más estable no solamente de una economía sino de toda una sociedad los valores fundamentales es la base de su teoría precisamente culturalmente hay muchas diferencias entre países y contenentes económicamente obviamente en muchos sentidos hay diferencias pero usted está seguro de que los valores son universales? por lo que nos consta sí y cuáles son las fuentes de las cuales tenemos estas conclusiones que por una parte es la ciencia y las encuestas en todo el mundo tienen como resultado lo mismo que los valores principales, relacionales son los mismos en todo el mundo la segunda fuente son las religiones y si extraemos, ahora tengo la palabra de las religiones de las religiones pues el meollo ético en todas las partes es lo mismo y la tercera fuente de reconocimiento son los movimientos sociales globales o sea el movimiento crítico de la globalización estamos muy enredados y ellos nos cuentan que piensa la gente en África, en Latinoamérica, en la India y en todas las partes es igual o sea el enalero de democracia real, de respeto a la naturaleza y de la cooperación y la solidaridad entre las personas incluyendo la justicia y la inclusión social es una necesidad, son unos valores los más fuertes y los más básicos que encontramos y vemos en todo el mundo y esto es concluyente en la ciencia, las religiones y los miembros sociales y mi conclusión es que en el fondo lo que realmente querremos y necesitar es los seres humanos en todo el planeta es casi lo mismo además habla usted de las contradicciones de la economía con las constituciones de los países que usted considera es una forma de conocer los valores ¿verdad? son universales las constituciones de alguna forma reflejan en el meollo, como ha dicho, ¿verdad? de los valores que son universales hay países que están cambiando su constitución para adaptar algunos puntos precisamente a las necesidades del sistema financiero ¿están yendo más rápido que la economía en bien común? sí, claro pero estos cambios de las constituciones son síntoma de que el sistema económico se está volcando totalitario porque hasta las mismas constituciones se adaptan a las necesidades entre comillas del sistema económico financiero pero lo que no se cambia son los valores de las constituciones estos se mantienen iguales y están en cada día mayor contradicción a las leyes concretas que guían el comportamiento económico y esta contradicción se hace más amplia mientras que aquellas constituciones que se hacen de forma democrática ahora más acento ponen más énfasis ponen en aquellos valores que todavía no están integrados en la totalidad de las constituciones occidentales que sobre todo la sustentabilidad ecológica y el respeto a la naturaleza aquí vemos un progreso por ejemplo en las constituciones del Ecuador y de Bolivia sobre todo por primera vez una constitución de un país democrático reconoce el valor propio de la naturaleza la última consecuencia de este valor constitucional es que la tierra y la naturaleza más general no puede ser propiedad privada esto es una revolución en el desarrollo de las constituciones pero lo que veo es una convergencia de las necesidades y los reconocimientos de las personas en todo el planeta de lo que realmente queremos las constituciones al fin y al cabo lo que hacen es son sacar los valores de una sociedad también ponen límites a las actuaciones de las sociedades la economía del bien común ¿qué límites tendría? pues los límites serían al final a la propiedad privada pero esto no es nuevo si leemos por ejemplo la constitución de Alemania ahí dice literalmente la propiedad privada obliga siempre tiene que servir a la vez al bien común ahí lo expone muy claro la propiedad privada está permitida está bien pero solamente para satisfacer mis necesidades básicas para esto está y sirve la propiedad privada y yo a mí me parece estupendo que el 99% de las empresas sean privadas porque esto es diversidad es iniciativa de muchos pero superando cierto límite la libertad se convierte en en el contrario porque los unos se hacen tan tan potentes no solamente económicamente sino tan políticamente porque los los bancos grandes no solamente son actores económicos sino sobre todo son actores políticos porque ellos dictan las leyes y esto es un estado iliberal ya no es un estado liberal por eso para 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 salvar la libertad de todos la misma libertad de todos y para salvar la democracia tenemos que poner un límite a la propiedad privada y esto en todas sus apariciones que es la desigualdad de la renta hay que limitarla en un umbral que solo se debería buscar de forma democrática la propiedad privada el tamaño de las empresas en exclusiva el beneficio de las empresas este lo convertiría en un medio si solamente puede ser un medio pero no 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 extraído de la empresa y tampoco utilizado para tragar a otras empresas esto son otros límites si tienes la fuente no se podría entonces no una empresa grande bueno las empresas no se podrían tragar las unas a las otras para ser más grandes no no deberían poder hacerlo contra la voluntad de todos afectados porque si a veces tiene sentido fusionar una empresa de dos empleados y otros otra de dos porque al final si son cuatro no pasa nada pero sobre todo los elefantes deberían ponerles límites de forma que cuanto más grande se hace una empresa más democrática tiene esta organizada esto es un mecanismo paradójico porque las empresas privadas acercándose al umbral en el cual se tienen que por fuerza de ley convertirse en democráticas pueden decidirse libremente mantenerse no democráticas y jerárquicas y exclusivamente privadas pero tiene que mantenerse pequeñas esto me parece una una forma inteligente y hasta conforme con las leyes de la economía del mercado pero cumpliendo con el espíritu de la constitución para entender las empresas que deciden implementar el modelo de la economía del bien común el lenguaje que se utiliza que nos ha podido enseñar el lenguaje de las puntuaciones el lenguaje de los gráficos al fin y al cabo es un lenguaje bastante similar al que nosotros conocemos en el planteamiento para profundizar en una empresa de las actuales ¿verdad? la novedad realmente se podría acercar a la responsabilidad social o no tiene o tiene cuestiones de la responsabilidad social cuestiones de planteamientos económicos actuales cuestiones ideológicas pues la responsabilidad social es una cosa estupenda si es veraz pero nosotros nos preguntamos a nosotros mismos cuáles son los criterios que debería cumplir con los que debería cumplir un balance empresarial social o universal y entre estos criterios encontramos que debe ser holístico o no solamente responsabilidad social sino también responsabilidad ecológica también distribución justa también organización democrática y igual a de sexos por ejemplo o sea holística luego audición externa para que no las empresas ellas mismas se evalúen sino que que la haga un puesto externo obligatoria para que no un grupo voluntario lo hace y los que no lo hacen tienen ventajas en la competitividad y al fin y al cabo consecuencias legales porque si las empresas que hacen un esfuerzo por el bien común y por la comunidad no se les recompensa estos esfuerzos automáticamente pierden en competitividad y estas pérdidas de competitividad en el sistema actual hay que reindemnizárselos y recompensárselos para que al fin y al cabo las empresas más responsables y más ecológicas y más democráticas sean las más competitivas al fin y al cabo las empresas son personas las personas tienen valores obviamente pero también existe el perfil del egoísmo tengo la sensación de que lo que está proponiendo es sustituir la competencia por los valores y que la competencia también parece como como la el motor para llegar al egoísmo de aquellos que dirigen sí yo lo veo de forma muy sencilla todos tenemos la posibilidad de ser egoístas y de competir y de sacar los codos yo me incluyo y todos tenemos también la capacidad de ayudarnos y ser solidarios y abrazarnos y ser tiernos y ahora el legislador tiene la la libre elección ¿qué fomento? ¿fomento los codos y el egoísmo? ¿o fomento la cooperación y la ternura? Dos preguntitas más muy rápidas de que iba a hacer señor Celber por lo tanto nos está diciendo este tipo de mensajes ha hecho unas referencias políticas ha dicho que está comprometido con la política civil no con los partidos políticos ¿a qué se refiere? pues no creo que sea una estrategia inteligente adherirse a un partido político porque todos los demás como reflejo pues se opondrían a la propuesta aunque les gusta o fundar nosotros mismos un partido porque todos los demás se opondrían eso no es una estrategia inteligente y por eso tratamos de ganar a todos los partidos o por lo menos a la mayoría de los partidos para que ellos casi compitan a asumir estas presupuestas y lleguen a un acuerdo de implementarlos pero al fin y al cabo por este mismo por esta misma descripción de de cómo funciona el sistema político democrático actualmente quiero añadir que yo veo el partido político lo considero el fin y la muerte de la democracia al final porque el mecanismo es competitivo y es excluyente y esto no es una forma sensata de encontrar decisiones mi visión de encontrar decisiones es la cooperación entre todos y si formamos fracciones de la sociedad esto al fin y al cabo es la preparación para la guerra y lo estamos experimentando que la política que el sistema político que está basado en partidos en fracciones políticas es disgustoso es no nada atrayente y creo que deberíamos invertir nuestra creatividad humana en desarrollar un modelo democrático que supera a los partidos políticos he querido preguntarle sobre cuestiones muy variadas porque desarrollar lo que es la teoría de la economía del bien común en una entrevista es muy difícil simplemente para terminar y ¿qué le parece precisamente que le haya invitado aquí a Zaragoza una entidad que es Acción Social Católica y que además es la entidad fundadora de una entidad financiera como una caja de ahorros ¿qué le ha parecido cuando le llamaron y realmente qué pensó? pues como todo el movimiento de la economía del bien común se ha extendido a 13 países en nada en un año y pico pues lo veo por ser sincero casi un poco arbitrario quién es la primera entidad que nos invita a esa ciudad o la otra ciudad pero mirando más cercano pues no es ninguna casualidad porque al fin y al cabo lo que es la causa de que esta fundación se fundó son ciertos valores y al fin y al cabo se han encontrado los mismos valores por eso me parece muy redondo y estoy muy contento de que haya sido esta institución muchísima gente ha estado aquí escuchándole y también a través de internet Cristian Ferber ha sido un verdadero placer muchísimas gracias ha sido un microoceano gracias a ti gracias gracias a ti gracias a ti Gracias.